Este momento tiene la opción de elegir al primer gladiador de su equipo, ya que ha tenido la dicha de tener el poder. El primer poder y ese poder fue PRI. De esta manera, tiene que agarrar y escoger a su primer gladiador. Marilia, existe una estrategia. Ha conversado con alguno de sus competidores, con alguno de sus compañeros para que le ayuden en esta nominación. Sí, la verdad, sí, hemos hablado en equipo. Y ya tengo una decisión. Marilia tiene la opción de elegir un gladiador después de haber logrado el poder PRI. De esta manera, tenemos que ver y saber quién será el gladiador que escoge Marilia. Marilia, el primer gladiador es... Santiago. Santiago, competidor del equipo rojo. Aquí estoy con la competidora Paula, que le tocó competir hoy con su compañera Varinia. ¿Hay alguna estrategia? Tal vez el mismo competidor que eligió Varinia estaba en tu mente. Sí, pero hay más competidores, ¿no? Muy bien, ok. Necesito que le diga a todo el país cuál es el competidor que va a elegir para su equipo, Paula. Marcos. Marcos. ¿Perdón? Marcos. Marcos. Primera vez que el capitán compite en una nominación, en una salvación. Exactamente, no ha sucedido hasta el día de hoy, algo que ha sorprendido a toda la barra del equipo rojo. Varinia, ha llegado el momento de que me diga el nombre de la gladiadora que la está acompañando el día de hoy. Esa competidora es... Tatiana. Tatiana, competidora del equipo rojo. Hasta el momento Varinia ha confiado en competidores del equipo rojo. Ok, vamos a ver ahora cuál es la segunda persona, el segundo gladiador que Paula va a escoger para su equipo. Paula, ¿está nerviosa? ¿Está ansiosa? ¿Está confiada? Estoy un poco nerviosa, pero yo sé lo que voy a hacer. Perfecto. Ahora sí ha llegado el momento de que me diga el nombre del gladiador o gladiadora que formará su equipo. Bueno, gladiadora en este caso. ¿Cuál es? Cristiane. ¿Perdón? ¿Cristiane? Sí, Cristiane. Cristiane, una competidora del equipo rojo. Esto será de infarto, pues ya que tenemos a dos competidoras que están confiando en competidoras del mismo equipo. Varinia aplaude, al parecer es una competidora que está muy tranquila. Ha llegado el momento, Varinia, de terminar de conformar su equipo. El nombre del competidor es... Miguel. Miguel, competidor del equipo rojo. Paula. El siguiente competidor que usted elegirá para que pueda acompañarla en todo lo que es esta competencia es... Grover. Grover. Grover, competidor del equipo rojo. Impresionante lo que verá todo Bolivia el día de hoy porque así se conformarán los equipos. Todos son rojos. Es impresionante lo que estamos viendo con nuestros gladiadores. De esta manera han sido conformados los equipos. En el equipo de la nominada Paula compite Grover del equipo rojo. Compite Marcos, el capitán del equipo rojo. Nuestra nominada Paula del equipo rojo. Cristiane del equipo rojo. En el equipo de Varinia compite Miguel, del equipo rojo. Compite Tatiana, también del equipo rojo. Y Santiago, compañero de... El equipo rojo. Varinia nuestra nominada. Quiero comentarle a todo el público que de esta manera han sido elegidos nuestros equipos.